muy buenas a todos soy google bienvenidos a mi canal hoy os traigo un vídeo bastante especial ya que es algo que llevaba dando vueltas en los últimos días que quería llevar a cabo y después de bastante trabajo lo he llegado a conseguir que era recopilar todos los rascacielos que hubieran disponibles para poner en el city skyline compararlos hacer un pequeño análisis una comparación de tamaños dentro del juego y nada pues no hay mucho más que decir he puesto unos 80 a 100 modos no sé cuántos puede haber puesto me casi me explota el juego según los enciendo y los huevos todos y si queréis empiezo ya con la comparación para que lo vayáis viendo espero que os guste he puesto prácticamente todos aunque sean un poco más grandes más pequeños no los he puesto todos en en filas exacta de tamaño porque es a veces sería jugar con milímetros y no no se pueden medir dentro del juego como para hacer la comparación entonces es aproximado pero bueno aún así espero que os guste voy a pasarlos un poquitito por los nombres los más conocidos sobre todo y vamos a hablar un poquitito de ellos bueno en primer lugar tenemos el huge bank un edificio normalito el turno en torso este si lo conocéis es más famosos de cara a trabar tower 42 nada este quinto tower vamos pasando un poco los que son poco conocidos o estos por ejemplo que son simplemente edificios altos que no sé dónde estarán no no son conocidos a un nivel internacional muchos de ellos aquí tenemos un juego bastante conocido este estoy seguro de que lo habéis visto en ciertas películas de marvel es el edificio de tony stark el rascacielos que tienen las películas bueno otro por aquí otro van con fábrica este me parece que debe de ser conocido en eeuu bueno pues ni que decir el puesto la torre de sauron aunque en una escala totalmente errónea ya que esto tendría que ser bueno fácilmente de un kilómetro de altura y no estoy exagerando según las medidas que se dan por internet estimadas por ahí andaría y aquí tenemos estos que no los conocía trims monolith el mercantile building no lo conocía el son todo en este debe de ser conocido no sé exactamente dónde está pero es conocido molodit mira molodit twins este a parecer es uno de estos por separado vale chicago board trade wheeling de gherking que este me parece que es el de londres este sí que es lo conocéis es el bull bull al arab que aquí me parece que si no lo soy yo tenía una pista habían puesto una pista de tenis aquí habían llegado a jugar para el partido más alto de una pista de tenis en altura si no me equivoco california vale yo ya este no sé si es el que estaba en corea si debe de ser uno que estaba en corea del norte y se ha tardado mucho en construir tengo unas ideas de rascacielos ya que siempre que puedo los busco por internet y me informo que un poquitín sobre ellos de vez en cuando evidentemente esto cambia cada pocos meses de mes que el tower de gold trade center square building ya este mira que estrechito es llegamos a uno de los de los ya bastante conocidos que es el el chrisler yo a ser cv center conocido bueno vais viendo un poco los nombres arriba igual algunos los conocéis otros no probablemente si alguno este está de a pasar por eeuu le suenen los nombres de alguno el figueroa este debe de ser conocido el tower este ni idea ni que decir que hay muchos que son inventados es decir no todos son 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 reales o existen hay algunos que directamente o son proyectos que no se llevaron a cabo o directamente no se los ha inventado algún usuario central plaza por ejemplo en este escala 1 1.5 este no estaría a su escala real es decir en realidad sería más alto porque para que fuera la escala real tendría que ser 111 y 111 1.5 así que no es que sea el doble no es no el doble sino le falta un cuarto por decirlo de alguna manera bueno las no las es el creador de steam me parece que tiene un montón seguro que visteis alguno añade el nombre siempre esto de resort este este es tan bien conocido y este lo conocéis más de uno de vosotros uy perdón se me desconfiguró aquí os suenan esas terrazas enfrentadas igual si o igual no es el edificio que hay en el centro de de una de un mapa del battlefield 4 el cual seguro que habéis visto en algún gameplay el edificio se derrumba pues es ese edificio el edificio que se cae trans américa pirámide vale el empire state que no está a la escala concreta está como el otro le falta un cacho en realidad sería más alto debería ser pues por aquí más o menos es una pena porque hay algunos que no los no los han hecho tan altos como deberían y no sé por qué hay gente en este que que los modifica luego y los reescala y los sube a la escala correcta pero concretamente el empire state no lo encontré el spinnaker tower de postmo torre trump asqueroso trump tiene bastantes torres el cabrón de él ojalá lo gane por dios que se acaba estados unidos y bueno os podéis hacer una idea de lo que pasaría si gana trump bueno chuprencial plaza apple hotel new york times one liberty place el canton tower este edificio en realidad es más alto mide 600 metros y esto y debería ser aproximadamente bueno no el doble pero este de aquí aquí en esta escala debe de medir unos 350 400 es decir imaginaos que mide 200 más vale estos son los bajos los que he catalogado como tamaño bajo vamos al tamaño medio que empieza más o menos aquí estos ya empiezan a ser bastante bastante altos eh vale manhattan eh shanghai vale vale first canadian place es lo que lo que os digo algunos los conocéis seguramente otros no porque son inventados el chrysler vale uy no sé si tenía un chrysler ya aquí adelante es posible no igual no bueno seguimos en las oceanos tower este es bonito la verdad francamente me parece bonito vamos a ver la entrada incluso el que la hizo se la curro aunque le voy a decir esto es una cagada es poner las estatuas del revés normalmente las estatuas estas tendrían que estar puestas hacia el frente no hacia el edificio por dios por mucho significado que le quiera dar de que van a entrar o algo vale vale este es el columbia center que es el el que puse en la otra ciudad en la que en la que subí en el gameplay anterior alexandria tower este me parece muy bonito también no debe de ser debe de ser inventado pero es bastante bonito el diseño y difícil de llevar a cabo seguro que también es aunque imposible porque los hay más complicados incluso este de rusia creo que pueda ser perfectamente real ehh prudent plaza vale este es conocido este estoy seguro de que lo habéis visto porque es el bank of china y me parece que durante unos años fue uno de los más altos de china a día de hoy ya no porque hay muchos 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 rascacielos en china a día de hoy muchos pero hasta hace poco creo que sí que era uno de los más altos de china y uno de los más conocidos sky tower usbank tower este me suena de haberlo visto en algún sitio a un center este es bastante grande este también secorax tower antarist tower este también es me parece que he inventado el antarist tower pero es bonito la verdad central plaza central plaza aquiles tower este tiene pinta de ser real pero no lo es yo creo que no trump tower Chicago otra vez el trump con otro rascacielos tiene en medio estados unidos comprado de lo rico que es aquí tenemos a las torres gemelas como veis no son precisamente son muy altas porque son muy altas pero con el paso de los años se han ido quedando a un tamaño bastante normalito bueno de cuando de cuando estaban evidentemente las torres petronas que son fantásticas me parece que estaban en malasia si la verdad es que son una preciosidad tienen un diseño así decreciendo hacia arriba fantástico y me parece que el otro día había visto un vídeo en el que tenían era una especie de estrella de 12 puntas no lo sé no hablo de memoria este ese me parece que estaba en japón que es el tokio sky tree si bueno el john hanko lo conocéis todos de chicago es uno de los más famosos de chicago me parece que en chicago hay tres rascacielos bastante altos y este es uno de ellos este es impresionante es uno de los nuevos rascacielos más altos del mundo está en el top 10 y es en es el el world financier de shanghai en shanghai la verdad es que lo está rompiendo todo ahora son ehh pues no sé pero me parece que están haciendo a día de hoy ehh por lo menos 10 rascacielos en construcción en china que superan los 500 metros me parece y alguno de ellos los 600 metros y alguno los 700 como ese que vamos a ver ahora y dentro de nada van a van a ir destronando todos los rascacielos del mundo prácticamente hasta salvo salvo dos que son los uno de duva y otro de Arabia Saudí enseguida china va a hacerse con el el podium de todos los de los 10 por lo menos más altos salvo excepción salvo un par de excepciones ehh era una marine tower este es muy bonito pero es inventado me parece este no existe aunque hay uno proyectado que vi que era bastante similar me parece pero no es este como os decía otro de los de Chicago es el la torre Sears esta es esta es muy conocida este junto con este son los dos de Chicago y los conocéis seguro si habéis visto algún algún sky line de estos de la ciudad el Taipei es el rascacielos más bonito probablemente que he visto en mi vida y además uno de los más eh de los más seguros contra contra acciones sísmicas una vez había un documental en el que tenía una especie de péndulo dentro que hacía que cuando se moviera el edificio el péndulo se mantuviera digamos totalmente en el centro y aparte es muy bonito es decir aquí no sé hasta qué punto lo han lo han calcado pero está bastante bien hecho pero es muy bonito en la realidad cambia de color y es una pasada y estaba sí creo que estaba en Taiwán aquí tenemos el nuevo casi recién estrenado One World Trade Center que es uno de los de los edificios rascacielos que están preparados para sustituir a las torres gemelas este es el primero que se ha terminado me parece que van a hacerse otros dos o tres eh quiere decir que en realidad el las cristaleras son de color blanco salvo que aquí están puestas de color como marrón no sé por qué lo he puesto así el que lo diseño y lo he subido así bueno y ahora vamos a a lo gordo vamos a al plato fuerte que son los los mega rascacielos que estos ya son los que los que superan ya los que parecen antinaturales que ya se pueda llegar a estas alturas sin caerse una edificación pues vamos a ello primero tenemos el lottower que este está está preparado para hacer para terminarse me parece dentro de un par de años en corea del sur lo que pasa es que no es tan alto como aquí me parece que es es decir me parece que estaba que serían sobre unos 600 y algo metros y aquí me da la impresión de que igual tiene alguno más pero bueno o 500 y algo perdón no sé por eso me parece que tenía uno más es decir que este se va a cero pero se está haciendo pero en realidad es más bajo me parece de lo que sale aquí hombre el chicago spire el famoso chicago spire de calatrava que nunca se llegó a hacer y nunca se va a llegar a hacer este edificio estaba destinado a ser a ser en su momento el más alto del mundo pero calatrava con su bueno con su fama horrible porque la verdad es que es una fama inmerecida la que tiene y bueno desde un punto de vista que tampoco me quiero mojar mucho pero me parece bastante desastre todo lo que hace aparte de que exagera los precios y mil cosas pero bueno total no se llegó a hacer que raro aquí tenemos uno de los rascacielos como decía más bonitos también que he visto nunca es el shangai tower este si se ha terminado me parece que en el 2015 y es precioso lo han hecho muy bien tiene hasta reflejos es decir está muy 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 bien este este rascacielos prácticamente se ha hecho voy a girar un poco para que lo veáis aunque aquí se ve asombrado fijaos en la pequeña espiral que va haciendo también bueno tengo que admitir que el gigaos by también era bonito así pero este aunque sea una espiral bastante más pequeña y gira un poco habrá gente que le parezca un churro pero a mí me parece precioso y en este color encima bueno en realidad no tiene este color exactamente en la realidad es un poco más plateado más que verde pero bueno este si lo podéis buscar en internet este ya está está terminado y mide aproximadamente 700 metros es decir no es nada 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 poco ahora mismo ostentan el título de ser el segundo del mundo detrás de solo del del Burj Khalifa de Dubai que es el que vamos a hablar ahora que es obviamente el que sigue siendo el el rascacielos más alto del mundo ya desde hace unos cuantos años me parece que desde el 2013 que se llegó a inaugurar en el 2013 sí me parece que sí pues aquí lo tenéis 800 y pico metros es lo que mide no estoy seguro de si le sobra alguno o le falta alguno a estos en el juego pero aproximadamente es la escala está en 1-1 pues aquí lo tenéis aunque le pongo a que le que le que no han venido los recogebasuras y bueno aquí vamos a pasar ya a tres que nos faltan dos de ellos inventados y uno de ellos en proyección el Ares Tower es inventado es decir esto no existe es bonito porque es bonito no lo vamos a negar pero no existe el Millenium Tower este de aquí que es pues nada como de navidad o algo así reconozco que es bonito es decir mira si hasta está diseñado con farolas y todo por dentro pero este no no existe mira hay muchos proyectados que no se han llegado a ni a empezar que iban a superar Albus Califa pero este no es uno de ellos hasta donde yo sé ni el Ares Tower me parece que tampoco eso sí si vamos a llegar ya al primer puesto que es el futuro rascacielos más alto del mundo y el primero en llegar a un kilómetro y es el Kingdom Tower pues el Kingdom Tower está destinado a ser el primero como he dicho que llega al kilómetro es una barbaridad es decir va a ser ciento y pico metros más alto que que el Burk Califa y también va a estar en este está en Dubai y este va a estar en Arabia Saudí es decir zonas pues que ya sabéis que ahora están en alza y que están poniendo rascacielos como como gominolas también como en China pues aquí lo tenéis esto de aquí no sé si es una un helipuerto o una piscina bueno debe ser un helipuerto aunque personalmente me parece que queda bastante mal ahí en el diseño de internet que vi no estoy seguro de si tenía este si tenía esto y bueno poco de que decir este edificio está en construcción todavía poco lleva a poco más de los cimientos pero bueno me parece que para el 2019 o así debería de estar terminado y nada hasta aquí el análisis de los rascacielos espero que que os haya gustado no no es poco trabajo haber puesto todos los mods y haberlos colocado en más o menos en el orden espero que que lo hayáis disfrutado y si tenéis alguna duda preguntadme porque me interesan bastante y podemos compartir información sobre los que se están edificando ahora mismo los que se proyectaron y no se van a ejecutar nunca así que bueno espero que os haya gustado dadle a like y compartidlo por ahí por donde por donde queráis y nos vemos en el siguiente vídeo de Cities Skylines os dejo con con la noche para que podáis ver en cámara rápida cómo va anocheciendo y los que se encienden porque algunos se encienden otros no eso es un problema de de los que lo diseñaron y lo subieron que no les pusieron las luces correspondientes así que bueno os dejo con esta preciosa imagen de la noche echándose de todo sobre la ciudad y lo subieron 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 y lo subieron